Teníamos muchísimas ganas, Julio, de visitar el Archivo Histórico Provincial de Ávila, donde hay una exposición dedicada al que, sin duda, es uno de los mejores escaladores que ha tenido el ciclismo español en toda su historia. Buenos días, Julio. Buenos días, Fran. Pues mira, primero, antes que nada, decir que esta fantástica exposición donde se pueden ver algunos de los mejores mayores y un montón de imágenes de la carrera deportiva de Julio, va a estar abierta hasta finales de mayo, o sea que, con un poquito de suerte, que a ver si pasa ya el confinamiento, se abre, podemos tener movilidad y podéis venir todos los amantes del ciclismo aquí a pasar un día en avia, que siempre es muy agradable, comer bien, montar en bici el que quiera por la mañana y luego ver la exposición. Pues vamos a aprovechar para charlar un poco y repasar tu larga carrera deportiva, Julio. Y vamos a empezar por los orígenes, que siempre se habla del relojero de Ávila. Y me contabas antes cómo se entrenaba en aquellos tiempos que tú trabajabas con tu primo de ayudante en su relojería y bajabas a Madrid por los leones con tu bici a por la fiesta desde Ávila. Sí, bueno, verás, mi primo Ángel, pues como todo el mundo, había aprendido el oficio y ponen una pequeña relojería solamente de reparaciones, ¿entiendes?, porque no hay dinero y de momento empieza pequeñito. Y se acuerda de mí como ayudante para que aprenda un oficio y al mismo tienda, pues estar allí con él en una pequeñita tiendecita. Y me voy con él y pues cuando yo ya estaba entrenando mi cicleta, comía, hacíamos carreras aquí de Ávila, un ciclista abulensi que se formó y pues casi todos los domingos había alguna carrerita, pues luego yo, cuando había que ir a por piezas a Madrid, porque entonces era diferente ahora el plan de, por ejemplo, de la relojería, ¿no? Entonces se reparaban los relojes, había que desmontar el reloj, montarle y si había una pieza rota, había que sustituirla por una más, una referencia que tenía esa pieza y en fin, era diferente ahora que ahora pues, es casi como decimos, coger y tirar, ¿no? Y bueno, pues yo me iba a las casas de, cuando había que ir a por piezas, yo le decía a mi primo que me voy yo en bici y así me estreno. Y me iba a Madrid, claro, pues por el Cristo del Calopo, entonces estaba doctrinado, en las dos fines, subía al puerto de los leones y llegaba a Madrid, me iba a las casas de Quiroz, dos, tres casas de piezas al mayor. Yo me las traía en un paquetito pequeñito y me volvía a la vida. Y era, fíjate, entrenamientos de 225 totales. Así, de una forma tonta, pues claro, eso me tenía que venir muy bien, porque cogí fotos y, bueno, pues esos entrenamientos no los hacía cualquiera. ¿Y cómo nació tu pasión por la bici? ¿Y tú...? Desde pequeñito. Desde pequeñito, mira, donde trabajaba mi madre de cocinera, que era en la casa de aquí, entonces de un general de intendencia, que luego se llevó a mi padre, Sofer, a Amarco, porque mi padre estaba aquí con las ambulancias de la Cruz Roja de Sofer. Y luego este señor, una familia de Ávila, Raubín, era general de intendencia, se le llevó a Madrid y tuvimos que irnos todas las familias. Yo también me fui a vivir allí a ventas, dejaron un piso ellos. Y yo, y a mí me metí en intendencia, a trabajar en la sección de electricidad, que era donde mejor me encajaba, como que era estar arreglando. Allí, en intendencia, en la primera ciudad de Barcelona, es donde se hacía toda la ropa, había montones de mujeres allí con las máquinas eléctricas. ¿Y a ti lo decías que lo que más te gustaba era desde pequeño la bicicleta? Era de pequeño, entonces yo ya tenía una bicicletilla amada, porque me había comprado mi padre, el pobre, una GAC de paseo, pero yo la reformé un poco. Iba al rastro, compraba piezas así, las cambiaba y tal. Y yo me iba a trabajar en bicicleta de ventas, en la calle San Emilio en ventas, a la provincia de Barcelona, si no lo veía, si no me iba en el metro. Y allí estuve, pues, unos años, allí aprendiendo el tema también de electricidad. Y luego me vine con mi primo aquí a Avila. Y lo que te costó es mucho pasar a profesionales, porque pasaste con 25 años. Muchísimo, era imposible. En principio casi no había equipos en España, entiendes, el ciclismo era diferente. Había, pues, un par de equipos en Barcelona, y si era, si había nacido en Bilbao o en Barcelona, pues a lo mejor había equipo. Pero si no, pues, aquí estaba mal de Avila. Nada, no había manera, ¿entiendes? Corríamos la carrera Esteban Martín y un chico de Valladolid, Julio San, corríamos el campeonato de España por regiones allí en la casa de campo. Y un año hicimos tercero o cuarto, que fue la revelación de eso. Pero, claro, no salí de tipo, como digo. Entonces, luchabas y luchabas y, mira, era a base de irme. Luego ya pude comprarme una moto a Asturias y Galicia. Teníamos caras todos los días. Era lo que nos acaba el poder ir sacando para comprar el material. Y un año, otro año. Hasta que un año me voy, corro la vuelta al Paibasco con Lambretas, que me mete el señor Mostajo, un señor catalán que tenía un hijo que corría. Incluso tenía un velódromo en Barcelona. Me metí en el equipo Lambretas y corrí. Gané la primera etapa, una cronoescalada, Algueta. Y llevé tres días el mayor. Y ese mismo año, luego, en septiembre, me fui a Barcelona. Digo, voy a ver al señor Mostajo. A ver si hay algún equipito que me puede meter a la vuelta a Cataluña. Y fue un acierto, porque me dijo desde el año azul que el señor, el Cataluña. Resulta que unos señores de Zaragoza, de Quibicán, Julio y dos hermanos, pues patrocinaron el equipo, que no era mucho lo que costaba, pero era poner un coche. Y bueno, pues patrocinaron el equipo y corrimos la vuelta a Cataluña. Y ese señor me metió, señor Mostajo, como había la madre a Vito, que había ganado en el País Vasco. Pues en cuanto me vio, sí, sí, tranquilo. Dice que va a ver el equipito y tú cuenta que corres. Y corrí la vuelta a Cataluña aquella, que la ganó Miguel Poblet. Y fue la última, la ganó y dejó cíclico. Miguel Poblet. Y entonces, en una escapadilla, me encuentro escapado y el final era en cuya edad, que era subiendo. Y éramos cinco o seis, Barruccia, me acuerdo, uno de ellos, Antón, Barruccia y tal. Total, que gano la etapa. Estos señores se vieron allí en el periódico, todo, la publicidad, les gustó mucho. Y dice, Chabadín, posiblemente al año que viene hacemos un equipito de profesionales. Si lo hacemos, eres el primer fichado y al mismo tiempo te vamos a regalar la mejor bicicleta, por haber ganado la etapa. Y lo cumplieron y efectivamente se hizo el equipo, que duró un año, porque cogieron a todos los que estaban ya en declive, y Turá, Compagni, y bueno, todos los, Barruccia. Se hizo un equipito muy majo, se vino a la Vuelta a España ya. Entonces participé en la Vuelta a España. Y ya eso te permitió en el año 62 saltar a un equipo grande. Exacto, ya tenía donde elegir, podía irme, y me fui al Paema pensando que aceptaba, porque era el mejor equipo en ese momento, era un equipo internacional. Sí, sí. Y claro, yo no me di cuenta que en el Tour no me llevó Angelino Solé, que era el que hacía el equipo, porque todos tenían que trabajar para Rivanloy, que era el belga, del equipo que ganaba la primera etapa, y luego llevaba 5 o 6 días, hasta que tenía la montaña llevaba el mayor a Madrid. Y un escalador no encajaba nada. Julio, tú viviste en primera persona uno de los momentos más difíciles que se han vivido en la historia del Tour de Francia, que fue la muerte de Tom Simpson, el ciclista inglés, en la subida del Momentud. ¿Cómo viviste tú ese día? Porque fuiste testigo directo. Mira, yo tengo una buena memoria, sobre todo del ciclismo, y me recuerdo perfectamente, y lo está comentando con gente ahora cuando se ha comentado el tema de Simpson, que íbamos escapados, él y yo, en el Momentud. Hay un momento, ¿sabes?, que se cae de la bicicleta y pienso, y yo dejo de pedalear porque pienso que se le habrá salido el rastral y se había caído. Se caen, enseguida el director y el mecánico se bajan del coche y, le suben a la bicicleta y le animan, venga, venga. Y yo, como digo, había dejado de pedalear porque pensé que no, que era una caída de esas tontas que te sale un rastral y tal. Y le suben a la bicicleta, da dos pedaladas o dos metros y se vuelve a caer. Yo entonces ya me voy para arriba y para adelante porque ya pienso que ya no se cae por caer, ¿te entiendes? Porque caía ya muerto, prácticamente. Yo tengo fotografías que tiene una cara de hilo ya, tal que va prácticamente por inercia. Se vuelve a caer y ya le echan al lado derecho de la carretera y ahí ya no, seguí para arriba. Coronel, primero el Momentud, bajé, me estuvo tomando una cerveza en un bar y luego seguí y me cogieron. ¿Pero cómo que te tomas una cerveza en un bar? Sí, porque me bajé a un bar, no se podía coger agua ni nada en el Tour, no te dejaban. Entonces tenías que bajar, pagabas tú por la cola o lo que pidieras y hasta que me cogí un pelotón y creo que la etapa la ganó Jan Jansen al sprint. Llegamos un grupito de 30 o 40 allí a Caspel. ¿Cómo se quedaba la gente cuando el ciclista que iba en cabeza del Tour entraba al Pedrago? No, pero era muy normal entrar en los bares, sí, pero lo que mayor frente hacía todos los ciclistas era que se iban directos a las cámaras, se ponían, se llenaban todos y nadie pagaba. Aquí paga, paga Torrián y necesitaba los energías. O que levitaba. O que levitaba. Y aquí nos paga mergareche, ¿entiendes? A mí pagaba. Yo sí, yo comencé eso, hice mis tejacitos de polines blancos y me llevé Coca-Cola. Sí, sí. Se llevaban hasta champán, algunos llegaban con champán. Era increíble. Qué tiempo de ciclista. Era porque la organización no dejaba dar agua, porque mira, si a Tom Simpson le dejan dar un par de bidones de agua, se refresca, pues a lo mejor no, se caen muertos, ¿entiendes? Entonces está prohibido algo tan normal como ahora que en el coche te ven. Exacto. Tengo una foto que se le ve, digo, está muerto ya, está con los ojos cerrados ya. Y la tengo en casa, es una pena que no... El otro ciclismo me ha mandado, es que esa revista me la han mandado. Este señor que te digo, que me ha mandado un libro del Tour de Francia que no le tiene nadie. Y el otro ciclismo, ¿no? Porque como dices, las normativas eran tan duras como... Hombre, a partir de ese año se consiguió que dejaran por lo menos dar, aguas de agua. A veces era horroroso. Tú sabes lo que era que te tenías que bajar a las fuentes, a los sitios y a los bares, claro. A los bares, claro. A donde no había duda que había... Y a ver, ¿quién paga? Tienen 20 o 30 ciclistas, oye, se llevaban... Y salían deprisa de banda, ¿no? Y te llegaban allí con las cervecitas para meter los... los... los gregarios. O gregarios, hay que decir, ¿no? Me pinta, me pinta. Me daba apuro tener un lugar. Ese día porque iba solo y pagaste. Y pagué. Y sabe también cuando me bajé a un bar. Es cuando coronamos, Bamontes y yo, que ya me dejó en el tal valet, o en el auris, que me parece que es el último. Un viquito un valet para ir a Po. Abajo de Po, a mí me cambiaron la rueda arriba porque entonces solamente había cinco piñones. Y tú, fíjate, cinco piñones para hacer un piñón para bajar a los pirineos con todos los puertacos que hay. Pues claro, que tenías 13, 15, 17, 19, 21... ¿Sabes lo que no se imaginan? La gente nueva del ciclismo. Claro. Que en vez de algo tan fácil, que no vaya aquí, vosotros teníais que tener dos ruedas. Claro. Así que arriba, si habías pasado ya todos los puertos, te cambiaban al río. Y te dan una rueda con desarrollos de bajada. Y lo que yo hice sería, luego abajo del puerto, me metí, no sé por mí, a la izquierda, en un sitio. Allí me pedí algo, hasta que me pillaron 10 o 12, que venían a por nosotros, a Paraguayonte, que por mí. Y ya te fuiste con ellos. Claro, estaban. Pulidor Anquetil, Rudi Alti... El pequeño funde, un alemán funde. ¿Y ya te fuiste con ellos? Y ya me puse atrás, en la viga albería del CAS, y me decían, no te quedes, no te quedes. Y íbamos viendo el Dama Montes, y ahí un poquito más le pongo ya. Ganó la etapa, claro, sí, pero me quitó a mí ya tres puntos o dos puntos en el último puerto. Te da cuenta que era su obsesión y su idea, lo que es su objetivo montaña. Pues pasamos casi a tu fichaje con el CAS, porque luego te fuiste con ellos. Claro, porque me di cuenta que la clave estaba hacer el DUR. Entonces ya, como tenía fondos del EGI, ya a la Angarica, lógicamente sé que no iba el DUR. Y dije, equipo que vaya al TUR. Y por eso sí jugué al CAS, y ya entonces debuto en el TUR, claro. Pero debuto en el TUR, en el que todavía estaba Montes, y es importante. Tienes 30 años. Claro, pero llego con 29 años. Qué lastimada. Llevo pues tres años más tarde de lo que tendría que haber llegado. Sí. Entonces tenía que haber debutado estando en el FAEMA, que era cuando más fuerza tenía. Y recuerdo que una subida a Urquiola, llegábamos a Juan José González, que era del CAS. Era un chaval que subía muy bien, para Montes y yo. Y les sprinté en el alto de Urquiola, con el plato grande, con 53, con un 16 o un 17. Terrible. Y le colgué de ruedas y le gané el BATI, ¿no? Y es decir, que movía mucho el desarrollo. Tenía una facilidad de, ¿entiendes? Y debutaste en el TUR. Debuto en el TUR, lo encuentras con el Mamontes. Claro, me debuto con el Mamontes, que está todavía... Hombre, ya los años también le pesan, pero todavía hace tercero. Estaba Anquetil, venidor. Y bueno, me ganó la montaña porque hubo ahí una vez, lo que yo dije, trabajo para ti, para ver si puedes ganar el TUR. Y luego, en el TUR Malet, me dejó, porque lo hice intencionalmente y ahí perdió al haber ganado el TUR. Yo tenía que haber ganado la montaña porque hubo un escapado toda la etapa, los dos. Y yo pasé, porque su directo pasó y le dijo que lo se dedico. Pero, ¿por qué no te acuerdo? Sí, sí. Dicen que... Y digo, a mí me da igual. Digo, yo lo voy a ganar en el salto porque yo tenía más rapidez que él para ganarlo en el sprint, ¿no? Y bueno, ya cedió y, claro, pues, toda la etapa ha escapado. Pero en el último puerto, como digo, en el TUR Malet, me intentó dejar y me dejó. Yo pasé segundo, cambié de rueda, me bajé en un bar, lo he llevado muchos minutos. Ganó la etapa en pop, pero no ganó el TUR, que podría haberle ganado y yo haber ganado ese año ya la montaña. Pero al año siguiente, claro, pues, ya me vengé. Ya gané fácilmente la montaña. Los tres que ganamos. ¿Qué tiempos aquellos, no? De... Era otro ciclismo, ¿no? Con ataques. Aquel día ataquisteis prácticamente de salida. De salida es aquello. Sí. Para coger puntos de la montaña, del puesto de tercera o de cuarta, ¿no? Y pasó solo y en el segundo también. Estamos en grupo y ya le dice su director. Pero Federico, ponednos de acuerdo, dice que lleváis tres o cuatro minutos, dice, y se juega también el TUR aquí. Y ya él se dio y dice, bueno, de acuerdo, pasas primero y ya no sprintamos, ya no rompemos fuerza. Entonces yo tiraba más demasiado y me decía, no tire, era ni primer TUR. No tire, estábamos tanto que nos cedamos esos kilómetros. Hay que ganar tiempo. Y ganamos minutos y minutos. Como te digo, una escapada que llegó, claro, a poco. Pero no ganó el TUR por el ecuadismo, a lo mejor, de ganarme la montaña. Sí, sí, sí. ¿Y qué recuerdos tienes de competir con Federico? ¿Cómo era Federico como competidor? Hombre, yo veía que era un muy buen escalador porque se lo había demostrado, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y no tenía casi competición. Como máximo, creo que Chaligol, cuando hacía frío y lluvias, era invencible el Chaligol, el lucho burgués. El Fede, pues, con el calor y eso, era invencible, ¿entiendes? En ese momento dominaba perfectamente. Los Pajas, yo creo que tenían la sesión de esa sesión de la montaña, como te digo, posiblemente le hizo a lo mejor perder ese mismo TUR. Que yo hubiera colaborado y hubiéramos, como te digo, él hubiera ganado, a lo mejor el TUR, yo gano la montaña, que no, que ahora habíamos quedado. Con sus directores, ¿entiendes? Y el egoísmo de la montaña, la montaña, pues, no sé. Montaña que luego tú dominaste ya, claro. Yo creo que era muy difícil ganar la montaña subiendo, haciendo escalador, te dedicabas dos días, tres días. En los Piréreos y los Alpes, y ganaban. ¿Cuál era tu puerto favorito? Para mí, Urquiola, por ejemplo. ¿Aquí Urquiola en España? ¿Y en el TUR? Eh, 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 bueno, eh, el Puy de Don. Porque el Puy de Don, aquella de los Puy de Don, su padre lo vivió bien. Sí, sí, sí. Porque, claro, resulta que allí llegaron los dos calles, ¿entiendes? Sí, es una de las... ¿Abajo? Es una de las etapas históricas. Claro. Porque además fue la primera, recordadnos, que hubo televisión en directo. Sí, sí, es directo. Y llegáis al pie del Puy de Don, y estábamos el TUR, Pulidor y Anquetil, porque... No, pero estaba Limondi a dormir, estaba alguno más, Balmontes y yo, y Anglade, y todo, Pulidor y Anquetil, era la famosa que ha quedado ahí escrito. Que se jugaban el TUR. Que se jugaban el TUR de ellos, ¿entiendes? Y el todo con Godo, que subieron allí, pegados. Y cuando yo ataqué, ya me fui, rompí la rueda trasera, se descentró del todo, porque me habían puesto la carica en una rueda muy ligerita, y ya iba a cambiar de bicicleta, pero si cambiaba, podía coger una mejor Balmonte. Entonces, yo dije, quizá lo que lo tiras y aguanta, aguanta, y la rueda, aunque me frenaba, me abrieron el freno, pero seguía frenando, tuve que hacer un sobreesfuerzo, pero gané la etapa, claro. Una etapa que ganaste tú, y luego Anquetil consiguió ganar el TUR a Pulidor. Y Anquetil, muy injustito, pero ganó el TUR a Pulidor. Anquetil, que tú te has visto. Me hizo muchas juzgadas, para decir mal, de un campeón como era él, y salió un espectador y ya entre las vallas me tiró un cubo de agua. Me he ido a tambalearme, me ganó la etapa. Y luego, en el alto de Valina, después de que había yo ganado la etapa de Andorra, con ocho minutos. Eso en la vuelta a su valla. No, no, en el TUR. En el TUR. Llegábamos a Andorra, entrábamos a Andorra y yo me había escapado y llegué con ocho minutos, no sé qué. Y gané una prima especial en el alto. Había días de descanso y se enteraron que Anquetil había celebrado con champán el día de descanso y caracoles y lo que a él le gustaban. Y se salió atacando. Vamos, yo no, porque me di cuenta que aquí iba a haber ataques de salida. Digo, pero el Manapaloba, que era el equipo de Bagontes, Esteban Martín, que nos dejó hace muchos años, era un hombre, era un buen amiguete, él estaba en el equipo de Bagontes, salieron atacando y yo lo veía. Como lo veía venir, yo estuve allí a controlar a todos. Y nos encontramos a escapados. Federico, Pulidor y yo en el Envalida. Y había otra vez una prima importante. Y mira por dónde, Pulidor. Había mucha niebla, no se veía nada. Me echó contra las vallas por ganarme la prima. Yo le llamé de todo. Y claro, para no caerme, me dijo, puta, terroirón, que me tiras y tal. Y intentamos hacer una reclamación, pero no había presión. Pues no, 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 nada de mi caso. Y por ganar una pena, te quiero decir que un cambio era, pero era muy, muy maravillero. Me da cuenta. Y en cambio, Antetín, era lo contrario. Este era un señor, un señor. Era muy, totalmente diferente. Que tú te fuiste con él en el año sesenta y seis. En el año sesenta y seis. Con Ford. Con Ford, que tenemos aquí en el año sesenta y seis. Lo voy a decir. Estando en los criterios, establecí, que era a la mano de siempre. Habla de Ancetil, ¿entiendes? Pues, empezaron a tirarme. Y dije, ¿no te gustaría venir a un equipo aquí? Con nosotros, aquí. Habla de Ancetil y tal, tal. Claro, pues digo, bueno, pues lo pienso. Digo, yo solo tengo que decir acá. Cuando nos quedábamos allí a hacer criterios, entonces era cuando se ganaba el dinero, ¿no? Corriendo de puertas tú todos los días. Ustedes pagaban más mil quinientos francos, dos mil, depende de tu caché, ¿no? Y de esa, como te digo, me iban tirando los tejos. Los tejos. Los tejos. Así me quería venir con ellos. Se los había dicho, oye, vinían. Y lógicamente, mira, la venga, el español es que nos conviene y tal. Y al final, pues, vine, hablé con la galica y dije, aquí igual que galica y igual que el otro. Aquí seis mil pesetas y punto. Y no hay más. Claro, seis mil pesetas se dan. En un profesional, pues, no era dinero. A treinta y tantas mil que me ofrecieron allí, comprenderás, no lo dudé. Me fui con ellos porque, además, es que, fíjate qué cosas. En la Vuelta a España, yo cobré un fijo por cobrer la Vuelta a España. Cosa que nunca lo habíamos ni soñado. Que un español te fuera el señor Vergareche pagarte a la Vuelta en el cintas mil. Esto es como me pagó a mí por hacer la Vuelta a España. Con Ford. Y yo me quedé porque lo acabado me lo sacó el director. Así. Oye, que tienes que acabar la Vuelta a España porque tienes una pluma de tanto dinero. Y eso me lo enfadado, no se me olvide. Y ese año sesenta y seis lo que estuviste muy cerquita es de ganar el chivo. Claro, porque había una etapa que yo cogí enseguida al mayor. Y... Y Anquetí me decía, el de la malla, el de la malla. Tengo fotos con él allí, que está siempre admirado. Porque era el que se quedaba cuando había batallas de los italianos. El único que quedaba para tener que ver era Anquetí. Tampoco era malo, ¿eh? Y claro, mala ayuda, ¿eh? Se cobía la cabeza y no se volvió a nadie. Pero... Le decía, esperte, la madre, que el de la malla, porque 11 días con el mayor rosa. En Italia era... Todos los días hace unas 4 batallas. Y yo tenía que haberme relajado perdiendo el mayor, pero no había un minutito, un tiempo muy... Y luego él vuelve a la montaña y le doy otra vez un ataque y vuelvo a recuperar el mayor y ya no le pierdo. Y era lo que querían decir, pero... Yo sesionaba un día más con la malla rosa, un día más... Y ya perdí. ¿Cuál fue la clave de perder aquel giro? No, pues que... Como te digo, que no le hice caso a decir, pues pierdo el mayor, me quedo ahí en tercera o cuarta posición, a un minutillo y tico de Gimondi y se matan entre los italianos, hombre, que era lo suyo. Que Gimondi, Monta, Dorni, los tacones... Había nivel, ¿eh? Es que había un nivel de italianos importantísimo entonces. Había al menos diez jefes de fila, porque había a lo mejor diez equipos italianos. En Italia entonces dominaba. Estaba Tacone, Vitossi... Bueno, ya te digo, era una serie de italianos que había que haberle dejado que ellos se hubieran matado entre ellos y luego esperar ahí al momento oportuno y final, volverles a atacar y... Porque Anquetí no salía a ganar, ¿no? No se veía... Se ve... Ya para volver a ganar otro giro y él salió a hacer su carrera y... Y trabajar conmigo... Pues hasta ahí le... Yo pienso que le gustaba... En aquel... Que tirara eso... Para ir dominándonos... Porque con Anquetí tuviste muy buenas relaciones, ¿no? Muy buenas, sí. Incluso. Antes de correr con él y luego... Sí. No sé por qué, le caí muy bien y... Y era muy agradable conmigo y... Y luego pues hicimos tal amistad que... Que le tuve yo en Madrid, en mi casa. A él y a Rudy y Agni... Ahí tenemos una foto que estamos en... Sí, tiene exposición. En el corral de la Morería viendo a Lucero Tena... Nos llevó el señor Pardo... Que veníamos a correr una carrera a Madrid al Palacio de los Deportes. ¿Entiendes? Entonces yo le... Se fue mi madre a Madrid... Que yo tenía un piso en Madrid... Y nos hizo... Nos llevó... Cosas de hábitat, carnes y tal... Y nos hizo... El cenar allí en mi casa... Eh... Que habíamos comprado el piso... Pues al lado de otro que compró tu padre también... Para sus padres. Sí, sí. Anquetí... Anquetí que era el grande del... Que ya era... Anquetí ya había ganado... Sí, sus cinco tours... Sí, sus cinco tours... Era una leyenda y... Sí, sí, sí... Y seguía... Y veníamos... Pues... Veníamos a hacer un criterio en el Palacio de los Deportes... ¿Entiendes? Y venía también Rudi y Alti... Y esa noche... En la anterior... Como te digo... Pues estuvimos viendo... Ahí por ahí una foto... Alucero Tena... En el Corral de la Maritería... Y en el año 60... En el año 66... ¿Rozas el triunfo... En el Giro? Que al final quedas cuarto, ¿no? Sí, cuarto, cuarto... Y estás todavía más cerquita... En el 67... De... En el 67... Mira... En el 67... En el 67... Yo había ganado fácilmente ese tour... Lo que pasa... Es que... La... Lo que es... La selección española... Hay que aclarar... Que ese año... Se cambia... No se corre por marcas... Marcas... Si no se vuelve a correlacionar... Que la gente de ahora... Claro... Se lo imagina... Que el... El tour se corría... Como ahora el mundial... Por... 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 Entonces... Fíjate... La selección española... En Bélgica... Estando ya por Bélgica... Las... Las peores etapas para mí... Ataca... Ginés García... Del equipo español... Y se lleva... A Roger Penjón... Roger Penjón... Llegó con 8 minutos... En la escapada... A Ginés García... A Ginés García... Que le tenía que haber... Parado Saura... Haberle dicho... De un señor que sabía... Como... Como favorito... Al ganar el tour... Y encima... Pulido... Trabajó para él... Que tenía que haber ganado... Él ese tour... Por si... Es más fácil... Pues... Pues... Yo me escogió... En esa etapa de Bélgica... 8 minutos y pico... Al final... Le iba a gastar... A minuto y pico... En el cuidadón... Porque... Yo le mandé... A Ginés García... Porque... Me ayudó... Vamos... Me ayudó... Conmigo... Porque... Algún día... Había perdido... Un minuto... Y ya no tenía que hacer... Y... Y... Se escapó... Hicimos trabajar... A los franceses... Y en el puidadón... Que luego... Se subía ese día... Ese año... Pues... También atacó... El puidadón... Yo hice tercero... Pero no quite suficiente... Me quedé... A minuto y pico... Dependió... Que lo que daba... Me ganó tú... Sí... Un... Un... Claro... Pues... Cúlpate... De un compañero... Atacar... En la zona donde hay que estar... Al contrario... En Bélgica... No podemos atacar a los españoles... Pero era más difícil... Era más difícil... Entonces... Con las selecciones nacionales... Que los intereses... Eran más difíciles... De unirse... Que con una marca... Es muy difícil... Porque los más... Eramos todos una piña... Entiendes... Y... Cualquier equipo... Pues... Ibas... Y... Las selecciones... Nunca funcionaron bien... En España... Había... Sí... Bueno... En Francia... En Francia... Sí... En Francia... Y... Fíjate... Que Muridor... Trabajó para... Para... Y... Luego... Tu carrera deportiva... Ya va tocando... A su fin... Y acabas... Curiosamente... Eh... Con... La leyenda... Gino Bartali... De manager... En Italia... En un equipo italiano... Sí... Porque... Verdad... Bartali... Era... Y no... Pues... Resulta... Que... Eh... Jeviniani... Me dice... Que... Que... Tiene que fichar a Ocaña... Lógicamente... Era el momento de Luis... Y... Luis se llevaba... Habías corrido con el Vic... Claro... Pero... Estaba en el Vic... Y me dice... Que no podemos llamar... De tres españoles... De... De nacionalidades... Y dice... Va a venir Luis Ocaña... Y viene también... Luis Balaguer... Y... Y no sé qué... Todavía... Entonces... Que a mí me van a buscar... Un equipo en Italia... De jefes de fila... Para ir a un equipo italiano... Como... Bueno... Pues... Yo muy bien... Y que... Me van a pagar muy bien... Un buen contrato... Y me fui a Italia... Y el manager general... Era Gino... Gino... Que nos... Nos refirió el Papa... A los estones... Para que era entonces... Recorrer en español... En una audiencia privada... Al equipo... Helio Lona... Era una casa de toldos... Lonas... Italiano... Y Gino era... El manager general... Estuve aquí... En Navidad... En una carrera... Que vinimos... Cuando vinimos a correr a España... Me la traje aquí... Y aquí le tengo... Por la Plaza de Toros... Por... Por las iglesias... Por la General... Era muy religioso... Gino... El Piamont... El Piamont... Allí... En... Y yo vivía en Lucas... Y me decías... Te exprimieron mucho... Aquel año... Mucho... Sí... Porque me hicieron... Todas las clásicas... Todos... Todos los domingos... Había clásicas... A la Mila San Remo... La verdad... Que yo no era... Para mí no era... Te exprimieron... Las últimas gotas... De ciclismo profesional... Sí... Y ya decidiste dejarla... Y luego... Pues al año siguiente... Me puse al frente... Que me había... Hecho... El error... Tan grande... De estando en pleno momento... Del ciclismo... En el estar... Centrado... Y pongo... Un restaurante... Cafetería... Y discoteca... JJ... Compré... El local... Aquí en Ávila... Sí... Y aquí lo dejé... A la mano de Dios... De mi madre... Que estaba de cocinera... Sí... Funcionó muchísimo... Pero... Era mucho... Sobrero... O sea... Y había que controlar... Había que estar en el negocio... Y... Y lo dejé... Y... Resumiendo un poco... Tu carga deportiva... Eh... Que... Tú quedaste contenta de ella... Teniendo en cuenta... Que... Que... Que la vida no te permitió... Empezar pronto... El ciclismo... Que... Que... Cuál es tu... Para ti... Tu mayor victoria... Y... 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 La carrera... Que te quedó... Pues con más... Hombre... La verdad... Que mira... No teníamos la posibilidad... Aquí... Empezamos a correr... Las carreras... El país vasco... Que lo del puy de Dome... Me... 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 Porque... En la última... Llegué con la rueda... Totalmente... Para tirarla... Porque... Me había puesto... Una rueda... Tan ligerita... Que... Eh... El esfuerzo... De... De... Y... 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 Claro... Hice un esfuerzo... Su hermano... Pero... No cambié de rueda... Y acabó la rueda... Pero... Me costó muchísimo... El trabajo... El llegar arriba... Del puy de Dome... Lógicamente... Le tengo cariño... A ese sitio... Porque luego... Además... Viví allí... En Clemó Ferral... En casa de Deminiani... Que tenía allí un hotel... Y aquello... Pues... Pues... Luego... Hice tercero... Que ahora... No sé... No sé... No sé... No sé... Venden allí... De todo... Las cosas de... De estos mayores... Y cosas de... De todo tipo... Es curioso... Que tú en Francia... Eh... Casi te recuerda más la gente... Y te tiene la gente... Más cariño... Que en nuestro propio país... Sí... Sí... La verdad... Es que les caí muy bien... A los franceses... Y... Y de ahí... Más malos libros... Que han hecho... Han sacado... El tour de Francia... Bueno... La gente se recuerda... Muchísimo... Estoy todos los años... Pendientes con ellos... De mandar... Yo también... Les he mandado... Un libro... El relojero de Ávila... El relojero de Ávila... Y también... En Italia... En París... Un señor... Fui ser residente... Allí... Los dos años que estuve... Pagué mis impuestos... Allí en Francia... Hace tres años... Porque... Me convenía más... Porque... Eh... Estaba todo más controlado... Si ganabas... Pagabas... Pero... Estaba todo... Tenías... Derechos... A otras cosas... Claro... Lo único que se me quedó... Fue la pensión francesa... Y... De... De... Del... Ciclismo de ahora... Que opinión... Porque sigues viendo... El ciclismo francesa... Porque... Tú has seguido enamorado... Del ciclismo... Pero luego... Hemos estado años... Ahí... De... 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 Hemos hecho... De... Y... Y... Del ciclismo de ahora... Que... Que opinas... O sea... Están saliendo... Chicos jóvenes... Que... Que... Que se nos ve que... Eh... Se les debe de preparar... Eh... Una nueva preparación... De... 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 son más completos ahora en ese momento creo que tienen buenos preparadores cosas que nosotros no tuvimos nunca nadie que te echara si cuando te vas al equipo ya un poquito yo perdí hombre claro perdí una vuelta a españa lógicamente porque entonces date cuenta también una cosa los organizadores se traían una figura y esa figura imponía el caso por ejemplo yo corro en el caso en el año 63 y 64 en la etapa de la vuelta a españa avilé león llegó con 8 minutos y con el mayor amarillo pero luego había una contrarreloj de 60 y tantos porque las habían puesto cuido a señor vergareche luego tiene que haber una etapa y yo voy a la vuelta a españa pero usted tiene que poner una etapa luego un contrarreloj individual de tantos kilómetros para si los españoles en la montaña me han ganado pues tener defenderme y efectivamente así pasó luego yo gané en león con 8 minutos y el pico como digo que te habéis de esa león me escapó en el pajar ya antes de empezar a pagar ya por la terena ya iba escapa para arriba y con 8 minutos cogí mayor que ahí está la foto con la foto aquella de león pero luego había la contrarreloj que me quitó pulidor quiere decir que la condicionaban un poco las carreras no no el tour el tour era lo que hacía levitán y no conocía nada y aquello era así pero en españa venían como digo si les imponía a algo a verga leche que eran entonces los organizadores de la vuelta a españa una figura francesa de efecto 1 pues lo que dijeran sí y compara también con el ciclo de las carreteras y por supuesto tampoco los hoteles bueno los hoteles a fin y a cabo bueno pues bueno las comidas siempre a lo mismo de arroz blanco y la buena carne pero no hay duda que la preparación que hagan hoy los chavales en contrarreloj y todo muy científico y muy perfecto claro y el material que llevan lógicamente hay diferencias también porque entonces hacían una bicicletita a lo mejor como me hizo a mí y Emiliani una palanguetilla y otra que también me hizo a mí de 7 kilos y pico de lo que yo se autorizaba a partir de si te dejaban el mínimo de 6 y medio o 7 pues y Emiliani te las hacían y yo tenía esa bicicletita ligerísima lógicamente y la de la bollabas con fuerza era mejor que la conserva de la morena en su museo muy bien pues nada ha sido un placer julio recomendar a todo el mundo que venga aquí hasta ávila porque va a poder si eres amante de la bicicleta pues realmente vas a poder dar un paso atrás para ver de dónde viene una de las grandes figuras que hemos tenido en nuestro país julio jiménez y y que realmente mucho de lo que somos hoy en el ciclismo se debe al esfuerzo y que pusisteis para abrir camino pues tu generación julio si yo tengo una verdad han tenido esta bonita idea pues por lo menos sacar alguna cosita de porque yo he tenido que sacar mis trofeos y los tengo en un museo de la viuda de Chava en Bolaño de Caratrava y me dio pena por no se hubiera podido quedar en ávila pero las circunstancias mandaban y ahora por tener este detalle que ha habido conmigo pues estoy muy agradecido a los que han tenido esta idea porque la gente lo está visitando y estamos enseñando por lo que lo que hemos surgido en aquellos años que éramos unos chavalines que yo era relojero que esteban marquín era un arbañil y nos fuimos superando poco a poco y llegamos a bueno antes esteban que yo y llegó a a debutar en el tour porque tuvo la suerte que el equipo que él fichó pues le llegó más fácilmente que a mí a mí yo me fiché por faema queriendo que era el mejor equipo en ese momento y claro faema era internacional y llevaba a los belgas como vanloy que era un sprinter que ganaba la primera etapa del tour y la tenía mientras que era el llano y esteban fue un año antes que yo luego se me logró el hombre pero fue un gran corredor también que tenemos que recordar porque gracias a la rivalidad de él y yo pues creo que nos hizo ser mejores mejores porque como teníamos cada uno de nuestros seguidores pues aquí en la vuelta a la muralla era una batalla acampada entonces no te lo puedes imaginar aquello era inexplicable teníamos que decir al gobernador mande más fuerza si no no podemos correr porque no nos dejan la subir la vuelta a la muralla esté muy dura 20 vueltas a la muralla bien de sí y tenía que mandar más más servicio público de policía porque hoy si no 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 nos cerraban para por vernos a los dos era era locura lo que había y no sin sucese ciclista yo creo profesionales a los dos por la cosa de inventar yo tengo que entender más que tú para ver si ojalá el público siga pueda volver pronto a las carreras y a ver si con un poquito de suerte pronto podemos recuperar a la ficción que el ciclismo sí sí la gente animando las carreteras todo aquí la organización ha hecho unos calendarios muy bonitos en el que vienen cada cada día de del mes pues viene una fotografía la portada viene en una foto en la que como fondo está la muralla y hay un ciclista de cinco escapados que soy yo el que voy tirando de ese pequeño velotón es en el 67 con vi en una etapa de salamanca madrid y y está de fondo como dio la muralla yo tirando en cabeza de ese pequeño pelotón antonio gómez de moral que era del cast todo la frase deyer que era de mi equipo era campeón de francia ese año y luego enrique sacidrián el otro ciclista de ávila que correa con el cartón que todos los de ávila querían pasar los primeros y estábamos a 25 kilómetros de ávila la etapa era en salamanca madrid y luego nos cogieron por antes de los leones y está simpática que el detalle que ha tenido la organización de y viene también ante tila y en un momento dado en cada página tiene su historia pues nada ha sido un placer recuperar hoy a una de las grandes leyendas de nuestro ciclismo julio y en el relojero de ávila